bueno señores aquí estamos con una bella persona con una bella mujer pero sobre todo con una bella actriz aquí está maría tabárez con nosotros sabroso maría cuente todo cuente todo todo bien gracias a dios y bueno si un poco me siento un poquito involucrada pero ustedes son mis hermanos los atracos tan de moda la tasca y tú sabes que existen los atraco a este simón atraco pero para hacerte una entrevista entrevistados de donde es maría tabárez maría tabárez es de la república no mi familia es de jimabajo de jimabajo un poquito de crianza ya luego trasladarnos hasta aquí hasta santo domingo y ya el resto de esa historia pero mi familia descendencia de jimabajo la vega a qué edad emigrante a la capital a la edad como de 45 años por aquí maría una pregunta muy suave maría como es mucho cuidado como tú has sentido el odio de otras compañeras que tal vez san y que dicen esta tipo o sea como tú manejas eso hay envidia en tu áreas claro que sí hay envidia en todos los lados yo muchas veces no le doy mente porque cada quien como dicen todo todo alcanza para todos el pastel alcanza para todos y yo la gracia que le pone el señor a uno lamentablemente hay algunas personas que le molesta hay otras que no pero yo no lo de mucha mente a esa realidad porque yo hago mi trabajo y por ahí mismo me voy qué tiempo tienen telemicro ya yo tengo aproximadamente señor gómez de aproximadamente como 16 años 17 años y este año el edificio entero a mí como la mitad donde inicia maría donde inicia en el arte bueno yo soy egresada de la escuela de arte dramático me soy también soy abogada de derechos soy mucho soy locutora profesional o sea he hecho muchas cosas cantante soy cantante también en el ferry trabajé en el ferry cantando yo lo que traía era zapatos zapatos dólares 5 dólares me aprovechaba la atención a aduana trabajaste con el difunto de lucito martín si mi maestro un hombre muy respetuoso un hombre dedicado a su trabajo de él aprendí que uno tiene que ser recto y la enseñanza la disciplina sobre todo es lo máximo la disciplina que tiene que tener todo actor en este medio en este medio como como maría hace la transición de la gente del teatro le gusta más como el asunto de obras teatrales como tú te metes en la parte de la comedia como te diste cuenta que tú servía para eso ustedes conocen a miguel ángel martínez uno de los actores de este país el polo payeta te acuerdas entonces él yo estaba trabajando en una obra de teatro y él me dijo tú tienes como madera para hacer comedia te voy a llevar donde Luisito otro como me diera la vida primero lo viste raro eso no si tú supieras porque yo era relambi en el colegio yo hacía como chiste y ese tipo de cosas y los muchachos me probó tú sabes entra tú y sal no mucha participación en la comedia como todo el mundo pero gracias a dios le gustó el trabajo que realicé ahí incluso estuve con él hasta que él sacó el programa del aire angelita curiel para ti la mulatona la maestra la maestra definitivamente ella me apoyó mucho incluso todavía me apoya me escribe mira maría no te rías en la comedia porque la gente tú sabes no te lo va a creer que si yo qué sé cuánto yo admiro mucho angelita porque es una mujer muy dedicada se dedicó mucho tiempo a hacer humor en este en este país lamentablemente no lo ha tomado mucho en cuenta pero es una toleta no pero me dieron un carro una pregunta que una pregunta que siempre le hacen le hacemos las muchachas de ella del canal si trabajar en el reperpero porque no trabajar en el reperpero bueno porque ya antinéa está ahí no cambiar el carrito rápido no señores yo no 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 me gusta el concepto como que no no va conmigo porque yo no salía en un programa que tenía lucido en bikini sí mi amor pero si tú supieras que era de una forma más delicada salimos solamente en traje de baño no salíamos en ropa interior no te sacaban cables de ahí y no es que está mal porque cada quien los tiempos cambian tiene un público el tiempo cambia pero el programa de louisito martí era un súper un poquito más delicado era como un poquito más fino si pudiera decirse así pero yo no 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 el concepto del reperpero no me gusta por lo menos para mí que tú opinas de esa gente del medio que dicen que esa muchacha del canal en el canal de prostitución no estoy de acuerdo y porque te ríes porque te quedas seria cuando te hace vamos a sacar te vamos a sacar de una patana el torito está que le tira la mujer del canal se dice que el torito se dice que el torito está desesperado sigue comprando reloj en villa con suelo mira yo a quien me va a tirar a mí no olvido el cuerpo destruido por las olas no está apto para que los hombres le tiren de que pues de hablando de hombre habla de cómo está maría en el amor en este momento pero sumamente bien yo soy casada una mujer retirada una muchacha con y retirada de donde retirada del medio del mundo de la fila ya me me agarraron familia ya estoy más tranquila que una foto una niña preciosa una niña preciosa feliz contenta pero yo no soy yo no tan celoso si muy celoso si hay un amigo del que está por ahí me preguntó de que yo no tan celoso claro que sí el otro día el otro día él tiene él tiene la clave la clave mía yo tengo la clave del otro día me quedó el celular en su carro el día entero ahora que tú mencioné sólo encontrado tú algo sospechoso en el vehículo a él sea un cabello con el color tuyo es un preservativo como compañero de aquí de telemicro que vamos a encontrar un preservativo en el carro y todos y creo que encontró un preservativo en la calle lleno lo tapó y se lo metió el bolsillo dice lo que pasa es que para todo dedicarte al canto per se en este país tiene que tener dinero hay que decirlo claro y ahí hay muchísima gente que está rompiendo brazos que lamentablemente no ha podido llegar yo a mí me gusta mucho el canto pero pero no es mi fuerte lo que sí te puedo decir es que en un futuro no muy lejano quiero hacer una producción cristiana sabroso bueno claro para la hermana coronado espectacular pero ese medio es muy difícil 150 mil pesos 150 mil pesos pero yo no lo sabía para finalizar de mi parte que no haría maría por dinero bueno aparte de no vender mi alma vender mi cuerpo yo creo que no lo puede fiar no lo vende lo regala mi familia en riesgo tampoco por dinero lo que pasa lo que pasa se ha perdido mucho la moral en este país y por cuarto la mujer y los hombres en lo que sea y yo creo que uno no puede ser igual que los demás tú tienes que tiene que hacer la diferencia pero no te interrumpa besarías una mujer para salvar tu vida bueno si fuera de tu mamá besaría una mujer que tú por ejemplo vamos a poner besaría de ley ni para salvar tu vida pero de ley ni para salvar tu vida para salvar mi vida yo creo que sí sí pero pero claro pero no sí 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 pero sí poker y manolay en una cama como una cosa de vendas y aquí aquí камen tu se lo quitas rega pa tu salvación salta Manolaj que no tiene ay 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Aberta, wewer!